No sabía llegar, buena tarde y buena día, dicen no sabía llegar, con el sombrero en la mano y el mota de saludar, con el sombrero en la mano y el mota de saludar. Bueno, voy a cantar una copla para todos los solteros. ¡Esa! Bueno, voy a cantar una coplita para todos los mozos solteros de todas las zonas, lo que hacen y lo que viven. Los mozitos de estas años son como el Alacrán, los mozitos de estas años son como el Alacrán. Dejalamos a canijos, alzalacole y se van. Dejalamos a canijos, alzalacole y se van. Bueno, voy a cantar mi tonada, voy a cantar estas coplas en la tonada del invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!